¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que estén pasando un buen día. Estoy con mi tío, estamos aquí practicando con la bici. Él ha corrido bicicleta antes, pero no en montaña. Esto será una nueva experiencia para él. Y vamos a cogerlo bien, bien suave. No lo puedo matar. Mira lo que hay allí, mira lo que hay allí, un saltito. Vamos para allá. Casi me di en los enes y yin. Vamos a bajar yo, vamos a bajar. Pero no pierda las cosas, tenía que venir con... ¿Con más velocidad? Sí. Ah, pero tú lo hiciste bien ahí. Ay, yo era un duro antes. Ajá. Todavía necesita más aliviano de ahí, o está bien. Si lo quiere más aliviano, todavía le tiene dos cambios más. Tiene uno de atrás y uno más pequeño adelante. Acuérdate de los palos, que hay muchos que están cerca. Sí. Y ese... Ese timón de la bicicleta mía es bien ancho. Sí, también hay un duro. Yo voy a bajarlo, porque lo bueno es que da estabilidad. Te sientes como estable. Sí, exactamente, por eso lo que te digo. Allí tú sabes que hay una bajadita. Hay que echarse un poco para atrás del sillín. Y hay freno de atrás, acuérdate, hasta aquí derecho. Perfecto, porque tú lo hiciste como un león. ¿Está malo el camino? No, está bien. Interesante, ¿verdad? ¿Y aquí? No, tú lo levantas un chingo. Ahí. Hace como que va a ser un caballito más hecho. Acuérdate que hay un puente ahí. Sí. Vas a pasar derecho y firme, tú sabes. Exacto. ¿Viste eso? ¿No lo he visto? Le dicen chickmon. ¿Chickmon? Chickmon. Son familia de las ardillas. Son familia de las ardillas. Pero más pequeños. Sí, son más pequeños y con el rabo pequeñito. Sí. Pero son cute, son lindos. Este ejercicio, una vez que tú le coges el piso, ¿tú te envicias? Sí. ¿Embicia, envicia? Y a mí no, porque siempre me gustan los montos. Y hay uno que tiene muchísimas, muchísimos obstáculos también, pero no tanto como este. Pero tiene sitio que tú te tiras tirado. Hay un puentecito ahí, ten cuidado. Estoy subiendo, ¿qué vamos ahora? Sí. Mira, ¿la viste? Sí, yo creo que me salando, porque yo no voy a seguir. Claro que tú vas a seguir. Oh, Dios mío, mirá esto. Mira. Guau. ¡Ah, ¿dónde está? Pero es que es pendejo. ¿Qué pendejo tú estás? Pero tú te estás pidiendo la bajada. Sí, pues claro que sí, pero me estoy ganando la subida. Oye, esa baja está nítida. ¿Es por aquí? No, si tú le das por ahí, son unos saltos que hay ahí. ¿Lo viste? Sí, baja por ahí, pero déjame hacer los saltos y te alcanza allá abajo. Déjame ponerme bien, ahí voy. Guau, estuvo bacano, bro. Guau, estuvo bacano, ¿verdad? No fue como comer, quitarle y pago a un tigre. Sí, porque seguimos en la ruta. Ese hombre no da, digo, él todavía tiene ánimo. Él está casi conquistando el área más difícil que tiene este trail. Él dijo que está difícil, pero que le gusta como quiera, que le gusta esa aventura. Dice ahí que si fuera fácil, entonces no tendría sentido. Pero como es algo que no es fácil tirarse por esos barrancos. Ese se le encogió en la tigre. Y la bajo a pie. Por aquí me voy. Arriba, para arriba, para arriba. Dale, duro. Bajando, bajando. Ay, papá. Ya viene. ¿Lo viste? ¿Lo viste cómo dice? No es mucho. O sea, la otra es más corta. Después cuando la subamos. ¿Tú ves que son cortas? Para abajo otra vez. El cuerpo para atrás. Ah, viste que está muy alto ahora, para bajar. ¿Para bajar? Con cuidado, sí. Y cada vez que estamos bajando un nivel, un nivel, un nivel, ya estoy bajando aquí. Este es tiguerón. Este es tiguerón. Ah, ¿verdad? Lleva con más plomo. Tiene más velocidad la vecina. No te montes, no relajes Está conmodísimo ese puente para cruzarlo a pie Las aventuras Oye, ya está gritándome la batería Sí, sí va Sí, sí va Sígueme por allí Yo te sigo Sígueme por aquí Con cuidado a la calle Sí, pero es que tú estás hablando de Santo Domingo Eso es raro que pase aquí Y más en un sitio abierto así Esto está clarito, abierto Y ellos no pueden pasarle por el lado así a la gente A menos que tú sabes Que esté claro Sígueme por aquí ¡Suscríbete! ¡Gracias!